Nosotros esencialmente utilizamos la turba como un medio de sostén y optamos por utilizar turba primero porque la Argentina tiene su zona productora de turba, entonces es algo local y no es tan costoso. La otra gran virtud que tiene la turba es que es un material noble, al estar en un medio muy acidificado, porque esto tiene un pH de 2.5, hace que nada sobreviva a ese pH, en otras palabras, es un sustrato estéril. A este sustrato, nosotros para utilizarlo, ¿qué hacemos? Lo neutralizamos y lo enriquecemos con los nutrientes necesarios para que la planta pueda desarrollar su vida normalmente. Es una formulación química, de hecho, cuando la turba viene, viene como terrones, entonces nosotros, ¿qué hacemos? Si me permite, llega en terrones. Estos terrones, o sea, vienen en una bolsa y se lo pasa por esta máquina, que es un molino de martillos, una chipeadora, que lo tritura hasta tener este tipo de textura. Ven que es totalmente uniforme. Una vez que tenemos esta textura, nosotros agarramos este material y lo mezclamos en este trompo. 80% de turba, 20% de perlita. La perlita es una roca volcánica liviana, que no tiene ninguna propiedad nutricional. Es simplemente para retener y airear mejor el sustrato que nosotros estamos preparando. Como les dije, esto tiene una preparación. A esto nosotros lo neutralizamos con dolomita, hasta llegar a un pH de 6.5, que es lo ideal. En este segundo sector, la máquina empieza a tapar las semillas que fueron depositadas en las celdas. La eficiencia de esta máquina es impresionante. Tiene una eficiencia del 97%. O sea que, prácticamente, la gente que trabaja con nosotros está para corregir el posible error que podía tener la máquina. Como les digo, es solo un 3%. Entonces, esto hace que el proceso de producción sea altamente eficiente. En este sector, nosotros tenemos un modelo de producción móvil, donde prácticamente se produce solo lechuga. Y como ustedes pueden ver por la imagen, son lechugas en diferentes estadios, o sea, de diferentes tamaños. Hace un momento les había mostrado el plantín. El plantín es prácticamente esto. Bueno, ven ustedes que incluso todavía tiene el sustrato con el que viene del campo. Pero ya van viendo que le empiezan a nacer raíces nuevas a la plantita. Esta es la primera fase de producción de lechuga, porque esto se hace en dos fases. En esta primera fase, esta plantita va a estar aproximadamente 20 días. Después de los 20 días, vamos a trasplantarlo a una segunda fase, donde el diámetro del tubo es mayor que este y la distancia entre plantas y entre líneas es mucho mayor. O sea, que le damos más lugar para que tenga un crecimiento adecuado. Como les decía, estos tubos son de primera fase y estos tubos son de segunda fase, de producción. Acá, en un ciclo normal, estaremos sacándolo en tres semanas y en esta segunda fase lo tendremos otras tres semanas. Implica que en seis semanas usted va a tener una lechuga para consumir. ¡Gracias!